Hola otra vez y bienvenidos a mi canal. En este tutorial les tengo un video paso a paso de como hice este maquillaje que traigo ahorita con algunos productos que van a ver en el próximo video. Espero que les guste y le den pulgar arriba si les gusta y se suscriban. Para empezar me voy a poner un poco de protector solar porque ustedes saben que es importante siempre estar protegidos del sol. Lo voy a distribuir por todo mi rostro. Me gusta de este porque no deja como una sensación grasosa y molesta sino que se absorbe súper rápido y deja como una sensación sequita. Entonces me lo voy a poner por toda la cara aunque ese pedazo no lo grabé también me pongo en las orejas y el cuello y el pecho y los brazos. Ahí estoy haciendo que se seque y esperando a que se absorba para poder continuar. Lo siguiente que voy a hacer es ponerme una BB Cream, esta es de MAC o pueden usar una base ligera que tengan o cualquier BB Cream y la estoy poniendo por toda mi cara. Esa me gusta mucho porque me empareja el tono de piel aunque no es igual al de mi cara es igual al resto de mi cuerpo. Bueno no igual igual pero ven que es como parecido o sea tiene más más relación mi cara con el cuerpo entonces eso me parece chévere y por eso la pongo también hasta el cuello. Lo siguiente que voy a hacer es arreglarme las cejas aunque ya se me va a acabar el cosito con el que me las arreglo. Las voy a peinar y las voy a llenar como de costumbre. Si quieren ver un vídeo en profundidad de cómo me arreglo las cejas se los voy a dejar en la cajita de descripción o en algún lugar de la pantalla en este momento. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar un iluminador. Este es de la marca Raquel aunque olvidé mostrárselos en cámara. Apenas lo estoy probando entonces no sé si decirle si me gusta o no me gusta. Es la primera vez que lo usaba. Y me voy a poner esta sombra de Wendy, la sombra dorada. Esta sombra no es súper 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 pigmentada pero eso es lo que yo estaba buscando para este look porque no quería que fuera así como muy fuerte y como muy escarchado sino que sea como más sobre. Entonces lo voy a aplicar con el dedo. Esto es también para recordarles que no necesitan miles de brochas para maquillarse. Y me voy a poner esta sombra café clarita de Jolie de Vogue. Me encantó, me encantó esta paleta circular y ustedes la han visto ya en muchos de mis vídeos porque me gusta mucho. Y este pincel que estoy usando aquí es de Eco Tools y es delicioso, se siente súper delicioso. Bueno lo que voy a hacer es difuminarlo en toda la cuenca del ojo pero tratando como de que se vea muy muy suavecito y muy difuminado. Lo siguiente que voy a hacer es tomar una sombra café oscura pero tiene como brillitos y es medio verdosa, no sé cómo describir el color. Y con una brocha más pequeña la voy a centrar solo en la cuenca del ojo. Como ustedes pueden ver es como en la partecita que se hunde y voy a cubrir un poco del dorado en la parte del final como para que se vea más, o sea, que no se vea tan 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 dorado, sino como más cafecito. Voy a arreglar el bordecito que no me gusta que se vea como la sombra hacia abajo, entonces me paso el dedo así para que se vea la sombra hacia arriba. Con la brocha que me encanta, que es súper suavecita, me voy a volver a difuminar para que los colores, el café claro y el café oscuro se unan más para que no haya como una línea así súper definida entre un color y otro. Sigo difuminando y difuminando y difuminando hasta que me gusta cómo queda. No les mostré pero en la misma paleta de Jolly Debug hay un color en crema y lo voy a aplicar con esta brocha y voy a difuminar los bordecitos que tenía. Ahora voy a tomar el café de nuevo pero con una brocha estilo lápiz. Ustedes pueden hacerlo con la punta del dedo meñique también y lo voy a poner en la parte del párpado de abajo para que el look se vea como más completo. No me gusta poner sombra solamente arriba y que abajo se vea como desnudo el ojo. Para darle un brillo así súper bonito a la mirada voy a poner una mezcla de estos dos colores en toda la parte de adentro, bueno en la esquina de adentro del ojo. Y me voy a regar un poquito más hacia un tercio de lo que tenía del dorado para que se ilumine mucho más la mirada. Me gusta porque los ojos se ven mucho más abiertos. Voy a usar este delineador de Max Factor en dorado. Lo voy a poner en la parte de la mitad hacia adentro del ojo. Y ahí me excusan porque no me puedo delinear la línea de agua sin que el ojo empiece a llorar y se ponga rojo y se ponga horrible. Pero eso pasa después de un momento. Voy a usar este lápiz de la marca Jolie también y se llama Permanent no sé qué. Lo voy a usar para la parte del final de la línea de agua de abajo y para la parte de arriba para que no se vea como ese pedacito de piel entre el delineador líquido y el ojo. Con este delineador de Max me voy a hacer un delineado con una colita al final. Me disculpo si no les puedo mostrar súper bien los delineados cada que los hago pero es que soy mi opi y necesito estar muy cerca del espejo y eso hace que quede fuera de foco y es complicado. Pero si quieren un video sobre cómo me delineo o tips para delinearse me lo dejan saber en los comentarios. Me voy a poner este rubor que me encanta, me fascina. Yo me lo pongo así pero se supone que no sé hay que usar una brocha o no sé. Yo me lo pongo directamente del cosito y luego lo difumino porque me he dado cuenta que con la brocha no me gusta cómo queda y no sé, no sé, me gusta ponérmelo así porque siento que pasarlo del dedo hacia la mejilla se hace que se pierda mucho color. Lo siguiente que voy a hacer es ponerme el labial pero el labial que voy a usar es muy, es particular, entonces prefiero primero ponerme chapstick y luego limpiarme con un copito de algodón los labios, un poquito fuerte para quitar todos los pedacitos de piel muerta y cosas así para que el labial que me voy a poner encima se vea mucho más bonito. Voy a usar este colorísimo en color natural y lo voy a aplicar en los labios. Aquí mis labios no se ven como super guau porque había probado otros colores antes de ponerme ese y al fin decidí ponerme ese. Les dije que para este hay que tener los labios como sin imperfecciones porque ese labial se acumula en las partes donde tienes imperfecciones, entonces si tienes arruguitas o piel muerta se va a acumular ahí. Lo siguiente que voy a hacer porque soy una desordenada es volver a los ojos, me voy a encrispar las pestañas, lo que hago es apretar en la raíz, luego apretar un poquito más lejos y apretar un poquito más lejos así hasta que llego al final de la pestaña, entonces vuelvo otra vez a la raíz y aprieto un segundo o dos segundos y continúo el recorrido hasta el final de la pestaña, eso va a hacer que la curva quede más curvilínea y no como partida. Voy a usar esta pestañina que como ven mi cara, no sé cómo se llama, la brochita de la pestañina es súper 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 gigante. Me gusta la fórmula de la pestañina pero no me gusta el aparatico con el que uno se la pone porque es demasiado grande y siento que no llego a los lugares importantes. Lo que voy a hacer ahora es ponerme unos polvos translúcidos, estos son de la marca Saison y me gusta mucho porque te quita el brillo pero no absolutamente todo el brillo que te ves súper súper mate, sino que todavía la piel parece piel pero no estás aceitosa. Entonces ese lo puse por toda la cara con una brochita, esa brochita es de maca. También pueden usar la esponjita que viene ahí. Y eso es todo, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima. En este tutorial les tengo un paso a paso de cómo hice este look que llevo ahorita con algunos trozos que he usado. ¡Maldita moto! ¡Oye!